hola bueno pues aquí estamos mira para enseñarte cómo hacer el foldafiche te recuerdo que el foldafiche fue también una invención una mejora de ustedes de los alumnos creativos y alguien le puso por acá el pedazo que cortamos de acá se lo puso por acá y quedó convertido bueno pues en el foldafiche mira y ahí está y éste nos sirve para acomodar la información y seguirla viendo de esta manera y se hace con necesitamos para hacerlo dos círculos si yo siempre manejo una una un tamaño de 20 centímetros de diámetro 10 de radio a 10 tienes que abrir compás acuérdate sí entonces aquí están dos círculos necesitamos resistol o grapadora y necesitamos estos broches que se llaman broche latonado que consigues por ahí en las en las papelerías hay de diferentes tamaños mire este es uno chiquirrino y ahí está y con ese vamos a hacer nuestro foldafiche de manera bien sencilla si lo hiciste con un plato si lo hiciste con un con un este con el compás pues vamos a marcar el centro de este de este foldable de estos círculos yo lo voy a marcar aquí con muy poquito con la puntita de mi lapicero para poder introducir en ese hoyito puede introducir si el broche latonado ya que lo tengo así voy a abrirlo de esta manera para fijarlo y que ya no me de lata si te fijas ahí está ya tengo aquí mis dos círculos y luego con mi lapicero voy a marcar o si tú te animas con las tijeras en el círculo de arriba voy a marcar algo así como una rabana de pie pero que no llega aquí mira no llega aquí porque si lo pones muy cerca aquí del broche es muy probable que con el movimiento se rompa si entonces se mueva la el 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 círculo de arriba yo ya lo tengo así no tiene que ser exacto voy a separar el círculo de abajo para no llegarlo a romper y voy a cortar de esta manera y corto pues esta rebanada para dejar una parte visible del pero acá lo agarré medio un chueco si del círculo verde te fijas marqué recorte y quite y que voy a hacer con esto esto en medio de los dos círculos aquí a la altura de donde mismo de donde corte pues voy a colocar para que me quede que mi 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 folda fish o mi foldable de pescadito le voy a poner a skipped y mi mi Holmes ayn Illgade o perdón mi pegamento porque me esa marca es por cierto el diente aquí está miraiete en medio de los dos círculos y que tan fácil quedó mi folda fish que bonito en blanco y con colores ahí están los pescaditos que fácil, ahí está ahora vamos a seguir con los círculos y te voy a enseñar a hacer el foldable de pie y porque el foldable de pie ah, pues porque se dobla para un lado y para el otro así, y nos queda como una rebanada de pie por eso le pusimos el de pie a este y se hace también igual mira como tiene tanto recoveco para escribir lo mismo aquí, lo mismo le das vuelta acá lo mismo subes aquí y ahí está por todos lados también lo vamos a hacer, aquí está otro ejemplo déjame te lo muestro para que tengas la idea que los colores y todo pues es lo que tú decides tú le das color a tu mundo ah, qué bonito mira, sí así está y luego te vas para acá y tiene otra cosa y al momento de doblarlo pues tiene la facilidad que ofrecen todos nuestros foldables que tienen mucha información pero no ocupan lugar ¿sí? bien entonces ahora para hacer este necesito otra vez ¿sí? déjame acomodo estos otra vez dos círculos igual 20 centímetros de diámetro pues es una medida que nos cabe muy bien la información que no es tan grande que es fácil de manejar y todo ese tipo de cosas entonces una vez que ya esté cortado el triángulo el triángulo el círculo perdón sí voy a doblar a la mitad te recuerdo que cada que vayamos a hacer dobleces es importante marcarlos por los dos lados si yo lo hago por aquí le doy la vuelta y lo marco igual por el otro lado ¿sí? ya que lo tengo así lo voy a enderezar y lo voy a partir en cuartos ahí está, mira el lado contrario la otra mitad voy a marcar pues aquí está y doblo por los dos lados así de esta manera y me va a quedar si te fijas pues en cuartos ¿sí? igual hago con el otro a la mitad ahí está por ahí en los comentarios me pide que mande saludos claro que sí saludos saludos a mis alumnos de secundaria saludos por ahí también a los de la prepa que también están este y suscritos aquí a los de la maestra Vero Acosta también de romana mía un saludo bien grande y ahí está y ahí está ¿sí? ahí está ahora que ya lo tengo fíjate muy bien voy a cortar hasta el centro nada más de un lado ahí está ahí me paro igual hago con el otro ¿sí? ahí están ya tengo los dos cortados nada más de una de las líneas nada más ¿sí? y qué voy a hacer ahora voy a introducir ¿sí? a entrelazarlos exacto lo voy a poner así para que lo veas bien como queda por todos lados como si estuviéramos formando un gran círculo ¿te fijas? bueno aquí de frente a la cámara te digo ahora vamos a poner resistol en este en este cuarto nada más en este cuarto y vamos a pegarlo con este cuarto ¿sí? así ese es todo el truco va de nuevo ¿eh? yo lo tengo así ¿sí? le voy a poner resistol aquí a este cuarto a el cuarto nada más a esta rebanada y lo voy a pegar con este que está aquí de esta manera ¿sí? lo voy a hacer yo acá abajo para poder poner bien el resistol le pongo resistol a todo el cuarto ahí estás muy bien ¿sí? me vuelvo a la posición inicial que te dije está así y lo jalo para acá y lo pego que me quede bien parejito igual cuarto con cuarto y me va a quedar así como medio chueco dirás tú pero no mira lo empiezo a doblar a doblar a doblar y aquí me queda mi foldable de pie que padre ahí está lo puedes hacer en distintos tamaños también ahí está el foldable perdón el video de los nuevos foldables gigantes ahí también viene un ejemplo de estos dos de qué tan fácil es hacerlo nada más cambias el tamaño de la hoja en aquel caso pues es con cartulina y bueno pues aquí te dejo los foldables de pie y nos vemos en clase gracias